¿Alguna vez te has preguntado por qué el hombre nunca volvió a la luna? Hoy te lo voy a decir. Mucho tiempo atrás, antes de que el hombre pisara por primera vez el suelo lunar. Las familias lunáticas de la luna se casaban, o se juntaban, o accidentalmente procreaban hijos, o les nacían hijos como en cualquier planeta del universo. A estos niños no se les llamaba niños porque sólo en el planeta Tierra se les llama niños. A los niños de la luna, ellos les llamaban Baby Lunatis. Este niño que estás viendo en pantalla, es un Baby Lunatics, sí, el original Baby Lunatics, original y patentado bajo una marca de agua para no ser pirateado por los chinos cuando en un futuro llegaran a la luna, porque las familias lunáticas sabían muy bien que en el planeta Tierra, los chinos, todo lo que ven se lo piratean. Ahora bien, este cuate que estás viendo aquí es un lunático, un hombre de la luna, y se caracteriza por su rostro rebosante de felicidad y alegría. Así eran los padres de estos Baby Lunatics de tal palo, tal astilla, mucho antes de que el hombre pisara por primera vez la luna. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué el hombre jamás volvió a la luna? Bueno, pues resulta que un año después de que los astronautas pisaron suelo lunático, los Baby Lunatics al nacer, empezaron a sufrir transformaciones, transmutaciones, si, al nacer, ya no eran los mismos Baby Lunatics de color azul. Lo único azul que traían los nuevos Baby Lunatics al nacer, era el azul de sus ojos. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué el hombre jamás volvió a la luna? Pues resulta que cuando los hombres lunáticos se dieron cuenta que sus hijos recién nacidos no se parecían a ellos, empezaron a sospechar de sus mujeres, si, ahí había algo sospechoso, aunque sus mujeres les juraban y aseguraban que eran idénticos a ellos, hasta les recordaban el dicho que dice, de tal palo, tal astilla. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué el hombre jamás volvió a la luna? Bueno, el problema explotó cuando los hombres de la luna, o sea, los esposos lunáticos empezaron a negar y rechazar a esos nuevos Baby Lunatics, abandonando a sus esposas lunáticas y a sus hijos dejándolas solas, a la deriva y sin ninguna clase de ayuda, fue entonces cuando las mujeres lunáticas desesperadas decidieron demandar a los verdaderos padres de los nuevos Baby Lunatics, o sea, a los astronautas de la Tierra. Las mujeres lunáticas, al ver que los astronautas de la Tierra no querían hacerse cargo ni de ellas ni de los nuevos Baby Lunatics, empezaron a entrar en pánico, porque ellas no querían convertirse en mamás luchonas, sí, en madres luchonas como muchas mujeres allá en el planeta Tierra, ya que en todo el universo es bien conocido que ser una mamá luchona en el planeta Tierra, significa dejar encargada a la criatura con la abuela, mientras que ellas se van de parranda, a pistear con las amigas, al cine o algún concierto grupero o de reggaetón. Los astronautas de la Tierra, al ver que les llovían demandas por parte de las madres lunáticos, como todos los hombres de la Tierra, hombres desobligados, rápidamente abandonaron la Luna y todos los proyectos espaciales de la NASA. Tal vez a ti te han contado otra historia, pero la verdadera historia es la que hoy te estoy contando aquí, el hombre, escúchalo bien, el hombre jamás volvió a la Luna, por desobligado. Sí, por desobligado, los astronautas, nunca quisieron hacerse cargo de sus criaturas, de sus bendiciones, allá en la Luna, ahora las mujeres lunáticas se han vuelto luchonas, sí, madres lunáticas luchonas, y todo por confiar en los hombres terrenales de la Tierra. Gracias por ver el video.